Que conozca el dolor, que valore el amor, así como dice, porque es pronta, y hoy no pueda, que ruego, ay que soledad, la felicidad, como esta no la quiero encontrar, porque me suplico tanto, tanto, yo no puedo detener mi llanto, y no puedo caer a mi soledad, la felicidad, como esta no la quiero encontrar, ay que soledad, la felicidad, como esta no la quiero encontrar, ay que soledad, la felicidad, como esta no la quiero encontrar, ay que soledad, de hijos con gran devoción a decir de lo que hay en nuestro corazón Hoy es día de fiesta hasta en el más pequeño rincón Hoy se muere el rincón y florece el perdón Virgencita, milagrosa Eres tú la estrella más hermosa de la gracia Virgencuena, regala de la esperanza Hoy te cantamos el ritmo la humildad Eres la tierra donde la fe sembramos Y cosechamos siempre de tu bondad Mi destino, solo márcame el camino, quiéreme, quiéreme Muchísimas gracias, Villa García, muchas gracias a todos Gracias, señor presidente, gracias por la invitación A todo el comité de presidencia, gracias A los amigos del audio, gracias Y en especial a la Virgen de Guadalupe, el aplauso que se escuche Y quiéreme, como yo te estoy queriendo Siente lo que estoy sintiendo, quiéreme Y quiéreme, que la vida me pasara